Hola, buen día. Bienvenidos a otro vídeo del curso en línea de histología animal. Hoy revisaremos los tipos de tejido conjuntivo propio. Cuando estamos estudiando tejido conjuntivo, una vez que ya tenemos en cuenta los componentes generales de los tejidos y que ya revisamos cada una de las estructuras de la matriz extracelular y cómo identificar cada una de las células que es posible encontrar en cortes de tejido conjuntivo, podemos avanzar y ahora sí definir cuáles son los tipos de tejido conjuntivo que hay. Entonces, mientras tengamos presente que hay una matriz extracelular amorfa y conforma y que tenemos las células del tejido conjuntivo propio y que además vamos a encontrar en los textos otras anotaciones como la vascularización que ahorita vamos a hacer notar cuando hay la presencia de vasos sanguíneos, la innervación que aunque este es tejido conjuntivo, podríamos encontrar algunos nervios pasando entre los elementos de la matriz extracelular del tejido conjuntivo y obviamente también como el tejido conjuntivo es un tipo de tejido que se encuentra debajo de los epitelios, también podremos encontrar la presencia de las porciones de conductos o los adenómeros de las glándulas exocrinas. El tejido mesenquimatoso o mesenquimático es el primero de los tipos de tejido conjuntivo que vamos a revisar. Se caracteriza por tener una matriz extracelular con una gran cantidad o volumen de geles y por tener muy pocas o casi nulas fibras de colágeno y cuando éstas se encuentran van a ser muy delgadas y de una tensión muy tenue. Las células típicas del tejido mesenquimático van a tener prácticamente el mismo diagnóstico que el tejido en sí, o sea van a ser células mesenquimáticas que van a estar dispersas, van a ser multiformes, o sea que van a tener formas diferentes y va a haber muy baja densidad celular en un tejido con muy pocas fibras de colágeno y gran volumen de geles. Los otros elementos que acompañan al tejido mesenquimático son nulos o incipientes en el sentido de la vascularización, de la inervación y prácticamente nunca los vamos a encontrar con glándulas. Aquí tenemos un corte donde se observa la mayor parte del volumen del tejido compuesto por este espacio blanco que está marcando la matriz extracelular amorfa, es todo esto blanco, serían geles. Por aquí dispersa se ven algunas fibras de colágeno apenas en etapas de depósito, de formación, y células principalmente fusiformes con una muy baja densidad celular, tenemos 1, 2, 3, 4, quizás 5, 6, 7, 8, muy pocas células, tanto a las células como al tejido las vamos a describir como células mesenquimáticas dentro de un tejido mesenquimático. En este caso vemos un acercamiento más grande donde vemos un tejido también formado en su matriz extracelular principalmente por estos espacios claros, muy blancos, que serían espacios ocupados por geles, la matriz extracelular amorfa, hay algunas fibras de colágeno o algunas granulaciones o depósitos de colágeno pero muy dispersos y de una tensión muy tenue, y las células que estamos encontrando están muy dispersas, tienen diferentes morfologías, también las vamos a identificar como células mesenquimáticas y el tejido completo como tejido mesenquimático. Aquí vemos de nuevo otro corte de tejido donde la mayor parte del componente de la matriz extracelular está ocupado por espacios, muy pocas fibras, células muy dispersas y la morfología de las células es la de células esteladas o de células polimórficas entonces a estas células las vamos a determinar como células mesenquimáticas y al tejido, tejido mesenquimático. Aquí vemos un tejido que tiene una mayor densidad celular aunque los núcleos están todavía muy dispersos pero entre los núcleos no observamos fibras de colágeno gruesas y bien organizadas sino que vemos que el espacio intermedio está ocupado principalmente por geles y a este tejido también lo vamos a clasificar como tejido mesenquimático quizá de estos cortes es el único que presenta quizá una, dos, tres pequeños espacios probablemente otro espacio, un capilar sanguíneo por aquí pero bueno, probablemente este también sería otro espacio vascularizado en el caso de los tejidos anteriores no habíamos observado ningún componente adicional. Los tipos de tejido conjuntivo a los que más vamos a encontrar en referencias van a ser el tejido conjuntivo laxo y el tejido conjuntivo denso La matriz extracelular del tejido conjuntivo laxo y denso va a estar formado principalmente por grandes cantidades de fibras de colágeno un gran volumen de fibras de colágeno En el tejido conjuntivo laxo las fibras de colágeno van a estar más dispersas y van a tener una tinción más pálida y en el tejido conjuntivo denso vamos a ver que las fibras de colágeno son más abundantes y que tienen una tinción más profunda y vamos a tener dos variantes la variante regular o irregular teniendo entonces tejido conjuntivo laxo regular y irregular y tejido conjuntivo denso regular y tejido conjuntivo denso irregular donde la diferencia entre lo regular o irregular va a ser la direccionalidad de las fibras de colágeno En el tejido conjuntivo regular vamos a ver que las fibras de colágeno y los núcleos se acomodan unidireccionales y en el irregular vamos a ver que van multidireccionales Además de las fibras de colágeno vamos a observar que en el tejido conjuntivo laxo y denso también va a ver fibras reticulares y fibras elásticas pero estas casi nunca las vamos a observar en las laminillas porque la técnica de tinción que estamos aplicando generalmente no demuestra estos tres tipos de fibras muchas veces vamos a tener que saber que en un corte histológico hay fibras reticulares y hay fibras elásticas pero para poder demostrarlas no lo vamos a hacer al mismo tiempo en el corte en el que estamos demostrando las fibras de colágeno entonces tenemos que saber que están ahí aunque no siempre se van a ver y también vamos a tener que vamos a presentar geles en tejido conjuntivo laxo y denso va a haber en general más geles en el tejido conjuntivo laxo y menos geles en el tejido conjuntivo denso puesto que el volumen, el espacio va a estar ocupado por las fibras de colágeno con mayor densidad las células más notorias y más conspicuas del tejido conjuntivo laxo y denso van a ser los fibrocitos y los fibroblastos fibroblastos generalmente más asociados a tejido conjuntivo laxo y una mayor abundancia o proporción de fibrocitos en tejido conjuntivo denso aunque esto no es una obligación, es solamente una tendencia en tejido conjuntivo laxo y denso también podemos encontrar dispersos entre las fibras de colágeno los pocos geles y los fibrocitos y fibroblastos algunos macrófagos, mastocitos, células plasmáticas e incluso algunos sedipocitos en el tejido conjuntivo laxo y denso vamos a encontrar que la vascularización y la inervación van a ser típicas generalmente van a estar presentes mucho más la vascularización y que podríamos presentar algunas glándulas exocrinas tanto en su porción de conductos como en su porción de los adenúmeros esta es una fotomicrografía donde observamos del lado izquierdo un epitelio superficial que es un epitelio plano estratificado queratinizado se ven varias capas varios estratos de células epiteliales y este termina en un estrato corneo con queratina recuerda que cuando hay queratina es epitelio plano estratificado queratinizado debajo del epitelio vemos fibras de colágeno que son estas porciones rosadas del lado superficial muy cerca de la base del epitelio vemos que estas fibras de colágeno tienen una tensión más tenue mientras que en esta parte más profunda las fibras de colágeno tienen una tensión más profunda más intensa estos núcleos que estamos viendo aquí muy claros entre las fibras de colágeno son núcleos de fibroblastos estos núcleos más oscuros más compactos que estamos viendo entre las fibras de colágeno más profundas van a ser núcleos de fibrocitos estos son vasos sanguíneos una pequeña arteria otra pequeña vena otra pequeña vena que viene en todo este recorrido otra vena por aquí un vaso linfático más vascularización pequeña y este elemento tanto este elemento van a ser nervios periféricos entonces tenemos un poco de inervación y tenemos una vascularización abundante este probablemente sea también otro nervio en este corte en particular no alcanzamos a observar glándulas exocrinas entonces un tejido conjuntivo con fibras de colágeno donde las fibras de colágeno van a tener una tensión pálida y están acompañadas principalmente por fibroblastos aunque también puede haber algún fibrocito por acá entonces principalmente fibroblastos y fibras de colágeno tenues o sea depositadas en volumen bajo esto va a ser tejido conjuntivo laxo y esta porción más profunda donde tenemos las fibras de colágeno de una tensión más intensa las fibras son más gruesas y están acompañadas principalmente por núcleos de fibrocitos esta parte va a estar considerada como tejido conjuntivo denso aquí vemos que las fibras de colágeno en esta porción de tejido conjuntivo denso van en la misma dirección cruzando en diagonal entonces esto sería más hacia el tipo regular y acá donde está el tejido conjuntivo laxo donde las fibras de colágeno están todas para cualquier lado en todas las direcciones vamos a considerarlo de forma irregular aquí vemos otro ejemplo con un epitelio tener varias capas de células epiteliales varios estratos y las células epiteliales superficiales tienen forma más ancha que alta esto va a ser el diagnóstico de un epitelio plano estratificado debajo del epitelio plano estratificado vamos a observar un tejido con algunos geles y con fibras de colágeno estas fibras de colágeno tienen una coloración más o menos intensa tenemos por aquí un núcleo de fibrocito otro núcleo de fibrocito principalmente fibrocitos principalmente estamos observando fibrocitos y las fibras de colágeno parece que no llevan una dirección particular entonces a este tejido lo estaremos diagnosticando como tejido conjuntivo denso y regular aquí vemos una porción de un conducto de una glándula exocrina probablemente formada por un epitelio cúbico esto probablemente sea una una arteriola y acá tenemos una vena este espacio alargadito de aquí este es un capilar sanguíneo y más vascularización la podemos encontrar aquí también en esta pequeña venula capilar sanguíneo por acá otro capilar sanguíneo por acá muy pequeños en este otro corte vamos a observar igual un epitelio en tres o cuatro estratos la célula más superficial es más ancha que alta como aquí y vemos quizá una capa muy delgada de queratina es un epitelio plano estratificado queratinizado aunque sean muy poquitos estratos sigue siendo epitelio plano estratificado queratinizado y debajo de él vemos esta zona más superficial donde vamos a encontrar una gran cantidad de fibroblastos fibras de colágeno muy dispersas de hecho el colágeno parece muy disperso a esto lo vamos a considerar tejido conjuntivo laxo y aquí más abajo donde el color de las fibras de colágeno se va haciendo más intenso y las fibras van agarrando más volumen y más grosor quizá sería un indicador de que hacia la parte más profunda se va convirtiendo en tejido conjuntivo denso y además tenemos núcleos de fibrocitos este es un corte de ovario tenemos un epitelio germinativo que es epitelio donde las células tienen más o menos el mismo alto que ancho es una sola capa de células epiteliales este es un epitelio cúbico simple y tenemos un tejido conjuntivo formado por fibras de colágeno aquí si te fijas casi no hay espacio de geles y el color de las fibras de colágeno es muy intenso y además los núcleos están compuestos principalmente por fibrocitos o sea más bien no están compuestos de fibrocitos sino que están integrados como núcleos de fibrocitos quizá algunos fibroblastos por aquí más claros de la porción interna nuclear pero principalmente núcleos de fibrocitos más densos más alargados de una coloración muy intensa esto es tejido conjuntivo denso aquí vemos otro tejido conjuntivo vemos fibras de colágeno y aunque vemos algunos geles por aquí algunos espacios ocupados por geles la mayor parte del volumen está ocupado por colágeno o por estas células y los núcleos de estas células son núcleos de fibroblastos más claros ovalados e incluso se nota como si tuvieran granulaciones nucleares un núcleo de un fibrocito sería como este más pequeño más compacto tanto los núcleos como las fibras de colágeno van direccionadas en diagonal de superior a inferior derecha entonces este tejido conjuntivo va a ser tejido conjuntivo laxo regular y en este caso tanto en la fotomicrografía panorámica como en este aumento vamos a tener prácticamente puras fibras de colágeno no se no se encuentra prácticamente ningún espacio de geles es muy raro encontrar espacio de geles las células están ordenadas aquí van cruzando desde la parte superior hacia la parte inferior de la fotomicrografía aquí vemos que los núcleos son núcleos principalmente fibrocitos entre fibras de colágeno las fibras de colágeno de una tensión muy intensa esto sería tejido conjuntivo denso regular y tenemos fibroblastos tenemos fibrocitos fibras de colágeno de una tensión tenue con geles entre ellas una dos tres espacios de vascularización esto es tejido conjuntivo laxo mientras que en la fotomicrografía del recuadro tenemos las fibras de colágeno muy gruesas de una tensión muy intensa menor espacio de geles y los núcleos que hay entre las fibras de colágeno van a estar muy densos de una tensión muy oscura entonces estos van a ser núcleos de fibrocitos tejido conjuntivo denso regular las fibras de colágeno en una dirección en este caso cruzando en horizontal acá tenemos de nuevo un epitelio plano estratificado queratinizado un folículo piloso una glándula sebácea y este 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 tercero son glándulas sudoríparas entonces tenemos un tejido conjuntivo muy cerca del epitelio debajo del epitelio con una gran densidad de las fibras de colágeno acompañados por núcleos de fibrositos acuérdate los núcleos de los fibrositos son más pequeños generalmente suelen ser ovalados y muy compactos con una tensión muy intensa esto hasta parece que es tejido conjuntivo denso mientras que acá debajo más profundo junto a las glándulas sudoríparas vamos a tener las fibras de colágeno más dispersas más separadas más espacio de geles y los núcleos de las células van a ser núcleos de fibroblastos como esta como esta y como esta claros y granulados entonces de este lado vamos a tener tejido conjuntivo laxo esto viene casi al revés de la tendencia normal en un corte de piel este es un corte de piel de ardilla esto es vascularización otro de los tipos de tejido conjuntivo propio es el tejido adiposo blanco en el tejido adiposo blanco vamos a encontrar que va a haber muy delgadas fibras de colágeno que se van a teñir con la tinción y la coloración típica de la técnica que se aplique vamos a tener la presencia de fibras reticulares aunque estas las vamos a ver solamente cuando se aplique una tinción intencional para demostrarlas y casi no vamos a encontrar genes las células más comunes del tejido adiposo blanco van a ser los adipositos uniloculares vamos a encontrar quizá algunos fibroblastos y algunos fibrocitos ocasionales aunque no son las únicas células que vamos a encontrar recuerda que estas son las más frecuentes para ayudarte a identificar tejido adiposo blanco en ninguno de los casos te estoy diciendo o sugeriendo que son las únicas células que vamos a ver el tejido adiposo blanco tiene vascularización pero puede ser reducida casi no se encuentra en nervación y usualmente va sin estar acompañado de glándulas aquí estamos viendo un tejido formado por estas gotas lipídicas que es la parte interna de los adipositos uniloculares es solo una gota de lípidos fosfolípidos que está integrada y ocupando la mayor parte del volumen del interior celular en algunas ocasiones vamos a encontrar estos núcleos muy extendidos en la parte periférica de los adipositos uniloculares en algunas ocasiones como en este núcleo o como en este núcleo no va a ser posible definir a cuál de las dos células podría pertenecer el núcleo a cuál de los dos adipositos uniloculares quizá en este caso este núcleo sea el núcleo de este adiposito unilocular este está muy complicado de asignar y este núcleo es el núcleo de este adiposito unilocular aquí vemos que hay un espacio que se está tiñendo de un rosa muy pálido entre los dos adipositos entre la gota de grasa lipídica del adiposito de la derecha aquí si tiene núcleo con el adiposito de la izquierda casi tiene forma de corazón este adiposito curioso entonces esto que se ve aquí delgado no es el citoplasma del adiposito son las fibras de colágeno que también van acompañando fibras reticulares nada más que recuerda que con hematoxilina eosina no se demuestran las fibras reticulares pero puedes tener la confianza de que en el caso del tejido adiposo blanco hay fibra reticular pasando por este espacio por esta pequeña zona rosadita donde se demuestra una fibra de colágeno por aquí también van pasando fibras reticulares este este es un capilar sanguíneo este es otro espacio vascularizado una pequeña vénula otra pequeña vénula otra vena por aquí y otro capilar sanguíneo por acá entonces tenemos vascularización pero principalmente adipositos no te vayas a confundir una cosa son los adipositos oniloculares que en su conjunto cuando se arreglan junto con fibras de colágeno junto con fibrositos junto con fibroblastos como este o fibroblastos como este fibras de colágeno fibras reticulares y vascularización todo completo forman tejido adiposo blanco pero no les vayas a decir adipositos blancos o tejido adiposo onilocular recuerda que onilocular es cada una de las células cada uno de los adipositos y blanco es todo el tejido adiposo también recuerda que cuando a los tejidos se les ponga de nombre un color es el color que van a tener en fresco aquí tenemos suerte que durante la técnica histológica la grasa los lípidos de los adipositos no se fijan bien y no se conservan durante la técnica de tinción bueno durante la técnica histológica y tampoco se demuestran con esta técnica de tinción entonces los vemos blancos pero no se llama blanco porque los espacios de las gotas lipídicas de los adipositos iniloculares sean blancas sino porque en fresco en un animal recién abierto este tipo de grasa se va a ver blanca acá 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 vemos otro corte con una gran cantidad de gotas lipídicas separadas por una fibra rosadita muy delgada recuerda que lo que estás viendo son fibras de colágeno pero que también aquí acompañando a la fibra de colágeno vienen fibras reticulares vemos un núcleo de un adiposito y toda la gota lipídica vemos un núcleo de un fibroblasto y este espacio es una pequeña vena esta también probablemente esta también sea un espacio vascular acá vemos un capilar sanguíneo si tenemos dos tipos de adipositos vamos a tener también dos tipos de tejido adiposo cuando tengamos un tejido formado principalmente por adipositos multiloculares le vamos a llamar tejido adiposo café en los libros de histología en español también te los vas a encontrar como tejido adiposo pardo o marrón que también hacen referencia al mismo tono de color al café vamos a tener una matriz extracelular igual formada por delgadas fibras de colágeno casi imperceptibles vamos a tener fibras reticulares las cuales como te comento solo las vamos a ver cuando apliquemos técnicas de tensión específicas casi no vamos a tener geles y como células vamos a tener a los adipositos multiloculares ocupando la mayoría del volumen del tejido algunos fibrocitos y fibroblastos como vascularización nada más que la vascularización del tejido adiposo café suele ser más abundante y estar más notoria que en el tejido adiposo blanco igual casi no vamos a percibir la presencia de nervios o de glándulas pero si va a estar muy vascularizado este es un corte de tejido adiposo café teñido con hematoxilina y bocina primero vamos a ver que el tejido está ocupado por unas bolitas blancas de diferentes tamaños estas bolitas blancas no son espacios no son luces son gotas lipídicas y si son gotas lipídicas estas se van a encontrar dentro del citoplasma de adipositos multiloculares como intuimos que son adipositos multiloculares porque las gotas blancas se ven de diferentes tamaños recuerda que para identificar individualmente a cada uno de los adipositos multiloculares es una tarea que es muy difícil de cumplir no necesariamente porque no tengas tú la capacidad porque todavía no te hayas preparado sino porque por la dirección del corte histológico sobre cada una de las células a veces es prácticamente imposible hacerlo yo te voy a señalar algunos de los adipositos multiloculares de los cuales se alcanzó a percibir su morfología en la fotomicrografía van a ser como este un adiposito multilocular varias gotas de grasa una célula grande más o menos ovalada en este caso con un núcleo central aunque recuerda que el núcleo de los adipositos multiloculares suele ser un núcleo excéntrico este es otro adiposito multilocular núcleo claro granulado gotas de grasa de diferentes tamaños por aquí vemos otro contorno de otro adiposito multilocular quizá acá vemos otro adiposito multilocular todo esto todo este borde sería el del adiposito multilocular quizá este sea otro y el resto de los adipositos multiloculares donde se ven solamente las gotas de grasa dispersas están cortados sobre fracciones donde está el citoplasma pero no necesariamente el núcleo entonces es muy difícil de distinguirlos la vascularización en este corte la vamos a notar por la coloración de los eritrocitos los eritrocitos en este corte van a estar de un color rojo intenso aquí hay un capilar sanguíneo donde veamos rojo intenso es un eritrocito y los eritrocitos están dentro de capilares sanguíneos entonces aquí hay un eritrocito acá hay otro tres cuatro cinco este es otro eritrocito este es un pequeño capilar por acá también hay otro eritrocito estos espacios también son capilares sanguíneos acá vemos otro eritrocito otro aquí otro acá estos que están por este lado este es otro eritrocito estos colores rojos brillantes que vemos por acá también nos mandan la señal de identificación de eritrocitos y como te digo siempre están dentro de capilares sanguíneos entonces todos estos espacios donde hay eritrocitos indican vascularización pues en el tejido adiposo café los eritrocitos los componentes semáticos no están libres entre las células no vemos las fibras reticulares prácticamente no percibimos las fibras de colágeno una tensión tricrómica vemos gotas blancas de diferentes tamaños estamos asumiendo que son gotas lipídicas no son luces y quizá algún adipósito multilocular sea el que está dentro de este contorno este sea un solo adipósito multilocular núcleo claro granulado excéntrico este es parte de un citoplasma de un adipósito multilocular acá vemos otra parte del citoplasma donde no aparece el núcleo dentro de otro adipósito multilocular quizá aquí pudo haber uno pero está una coloración muy bueno un un enfoque desenfocado justamente pero bueno gotas lipídicas y aquí los eritrocitos los vemos más claros ve este color rojizo estos dos que están aquí este capilar sanguíneo que está cruzando por este lado estos capilares alargaditos que parecen gusanitos en la parte media de la fotomicrografía todo esto todo este 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 todo esto estos dos y este de acá arriba es vascularización entonces un tejido formado por adipositos multiloculares muy vascularizado y prácticamente siendo esos elementos los únicos que resaltan va a ser tejido adiposo café acá vemos tejido adiposo café arriba vemos tejido adiposo blanco en el tejido adiposo blanco dominan los adipositos uniloculares esto es vascularización es un eritrocito estos anaranjaditos también y acá abajo vemos adipositos multiloculares mira aquí vemos uno ovalado si a esto lo describirá en un libro de histología en forma de pera más ancho de un extremo más delgado del otro un núcleo claro granulado con varias gotas lipídicas dentro de la célula aquí vemos otro adiposito multilocular aquí se distingue mejor la forma de cada una de las gotas lipídicas y estas células con coloración naranja brillante estas van a ser van a ser eritrocitos son el citoplasma de los eritrocitos que nos indican vascularización o capilares sanguíneos es lo mismo tejido adiposo café tejido adiposo blanco blanco debajo adipositos multiloculares y arriba adipositos uniloculares un caso especial de tejido conjuntivo propio puede ser el tejido linfoide que está asociado tanto al aparato linfático como a tejidos en proceso de inflamación en el tejido linfoide vamos a encontrar principalmente geles en la matriz extracelular y las fibras van a estar muy dispersas pero en vez de encontrar células mesenquimáticas vamos a ver células plasmáticas y linfocitos principalmente células plasmáticas y linfocitos y estas van a estar agregados y dispersos en esta matriz extracelular dispersa y también vamos a tener la presencia de macrófagos en el tejido linfoide vamos a ver vascularización a veces muy ligera a veces muy intensa casi no vamos a encontrar nervios y no es común encontrar glándulas de hecho no debería haber glándulas aquí vemos un tejido formado principalmente por células las células muy densas no se ven fibras de colágeno casi no se nota el espacio de la matriz extracelular amorfa y a los núcleos que estamos observando en esta fotomicrografía tienen la peculiaridad de que en algunos de ellos vemos que tienen granulaciones periféricas estos puntos más oscuros que tienen los núcleos son granulaciones de cromatina que se arreglan de manera periférica al núcleo y a veces con una granulación central granulación periférica 1, 2, 3, 4 y 5 y quizá una granulación central esta morfología de núcleos con granulaciones periféricas como esta mira una granulación periférica 2, 3, 4 un núcleo un poco ovalado 5 y una granulación central esta descripción de células o esta célula que tiene granulaciones periféricas también son células plasmáticas un tejido abundante en células plasmáticas pues va a ser tejido linfoide en este caso las células plasmáticas van a ser más claritas bueno con el núcleo más claro pero a este momento es muy complicado ver dónde están acomodadas las granulaciones de sus núcleos vamos a encontrar estos núcleos muy oscuros bien compactos de una tensión muy intensa así súper esféricos como este a los cuales no les vamos a ver citoplasma estos núcleos a ver dónde está el apuntador aquí está este núcleo va a ser un núcleo de un linfocito este núcleo también va a ser núcleo de otro linfocito entonces núcleos pequeños y claros van a ser núcleos de células plasmáticas y núcleos pequeños bien compactos y bien esféricos como este van a ser núcleos de linfocitos junto a los linfocitos y a las células plasmáticas vamos a tener estas células muy grandes ve el tamaño de este núcleo estos núcleos muy grandes acompañados por citoplasma estos son macrófagos este es un macrófago este es otro macrófago un núcleo que resalta muy grande este es otro núcleo probablemente de otro macrófago por acá vemos otros núcleos grandes este núcleo es el de otro macrófago aquí si vemos el citoplasma es un citoplasma vasófilo alrededor de la célula fíjate como es mucho más grande que estas células plasmáticas que están aquí arriba o que este linfocito que está aquí del lado izquierdo y que este que está abajo a la derecha este tejido también acompañado por muy pocas fibras va a ser tejido linfoide o tejido linfático y finalmente en el tejido conjuntivo vamos a encontrar que algunos autores describen aparte del tejido conjuntivo laxo y denso donde las fibras dominantes son las fibras de colágeno unas opciones donde haya grandes cantidades grandes volúmenes de fibras elásticas o fibras reticulares y en este caso el nombre del tejido va a corresponder al tipo de la fibra entonces podríamos tener tejido elástico o tejido reticular generalmente a estos tejidos los nombramos solamente cuando podemos aplicar técnicas de tensión especiales y se está demostrando la presencia de fibras elásticas o de fibras reticulares estos dos tipos de tejido son súper extraño encontrar su descripción con técnicas de tensión de rutina entonces las fibras son las que corresponden con elástico o reticular y las células van a ser las típicas de cualquier tipo del tejido conjuntivo donde se encuentran grandes volúmenes de fibras elásticas o reticulares y también vamos a tener diferentes elementos o grados de depósito de vascularización la inervación casi no es frecuente en las estructuras donde tienen muchas fibras elásticas o reticulares y prácticamente no vamos a encontrar glándulas aquí en este caso vemos una tensión de fibras elásticas probablemente dañas con orceína donde vemos una fibra elástica ondulada que viene suba y baja recuerda que la distinción de esta fibra como fibra elástica y no como fibra de colágeno es porque es una fibra muy larga que no se rompe que no se pierde que no cambia de grosor y continúa prácticamente por toda la fotomicrografía y además tiene estas ondulaciones acá vemos todas estas líneas rojizas muy largas que casi no cambian de grosor todas estas o estas que son más delgaditas estas son fibras elásticas fíjate como viene ondulado por acá este es un corte de una túnica de una arteria donde es muy frecuente encontrar grandes cantidades de fibras elásticas y esto lo podremos describir como un tejido elástico no se distinguen otras fibras y tampoco se distinguen las células que están acompañando a la túnica de la arteria porque esta técnica de tensión en esta fotomicrografía no las está demostrando no es que no exista nada más sino que se utilizó una técnica para demostrar tejido elástico acá vemos el corte de una aorta de otra arteria en este caso de ratón igual teñida con hematoxilina eosina donde vemos acá de color clarito esto es citoplasma de leyomiocitos son células de músculo liso a estas células y estos núcleos son células de músculo liso no les hagas mucho caso ahora y tenemos estas fibras rojizas onduladas fíjate cómo viene sube y baja izquierda derecha otra vez y viene la misma fibra y la misma fibra no se ramifica no se corta no se pierde es una sola fibra elástica que está cruzando prácticamente todo el corte en varias capas de fibras elásticas onduladas y en este caso a esta túnica media de esta aorta también la podemos describir como con tejido elástico acá vemos una demostración de fibras reticulares con una técnica argéntica prácticamente no hay contraste con el resto de los elementos celulares podemos intuir que esta zona esta zona y todas estas que están aquí semi ovaladas son núcleos pero principalmente fibras muy delgadas negras bien oscuras negras ramificadas muy delgadas y que cruzan y que envuelven a cada una de las células estas van a ser fibras reticulares tejido abundante en fibras reticulares tejido reticular y de nuevo una técnica de tinción donde se están demostrando las fibras reticulares de color negro vemos que las fibras están ramificadas si aquí vemos las ramificaciones acá vemos ramificaciones también y en este caso si se puso un color de contraste para que se distinguieran los hepatocitos en este corte de hígado pero aquí como tenemos un tejido donde resaltan las fibras reticulares en algunos casos algunos autores le llaman tejido reticular aunque tejido reticular no lo vas a encontrar en una descripción de hígado y estas indicaciones las puedes utilizar para guiarte en la identificación de tejido conjuntivo propio esto fue todo para este vídeo si quieres aprender más de este u otros contenidos deja tus preguntas y recomendaciones en los comentarios para recibir más contenido de histología animal suscríbase a este canal y a nuestra página de facebook donde se publica contenido original de nuestro trabajo si quieres apoyarnos directamente tienes la facilidad de hacerlo a través de nuestra página en patreon continúen repasando estudiando otras fuentes y prepárense para lo que les muestra el microscopio nos vemos luego y